hola a todos qué tal estáis bueno pues aquí tenemos nueva noticia estamos en el foro oficial de mi hoyo vale vamos a hablar de dos cositas que representan son dos concursos los concursos que los tenemos en la página oficial como ya he dicho uno que lo tenemos aquí el festival de la flor y el viento se acerca con el concurso de vídeos de tick tock vale bueno pues os voy vamos habéis visto que está hace 15 horas publicado y tal bueno pues básicamente se trata de subir fotos a tic tock y nos van a dar unos premios que los vamos a ver ahora vale cómo participar pues fácil creamos un vídeo corto con la temática del festival de la flora y el viento en los vídeos no tienen limitación de formato pero si 45 segundos de duración así podéis hacer vídeos pero que no duren más de 45 segundos que hacemos publicamos tu vídeo en texto y añadimos las etiquetas estas de aquí vale y está de aquí y dice que si tu vídeo cumple con los dos pasos anteriores es decir que si hay menos de 45 segundos y tenga estas etiquetas puestas vale pues nos dejan participar vale la duración del evento pues empieza el 18 de marzo es decir empieza hoy y dura hasta el 7 de abril vale la sesión de vídeo el 26 de marzo el 2 de abril y el 9 de abril la evaluación final será el 8 de abril al 21 de abril y el 22 publicarán los resultados del 22 al 28 premios que nos van a dar bueno para los premios son bastante buenos es decir hay cinco ganadores de 400 dólares luego tenemos 10 ganadores de 315 ganadores de 200 y 30 ganadores de 100 dólares es decir que aquí van a dar 3000 dólares pues hacer la cuenta pero van a dar bastante luego tenemos premios adicionales selección semanal y tal bueno durante el evento la cuenta del evento será el mejor de los vídeos publicados y cada semana es decir que cada semana van a ser los mejores vídeos durante la fase de evaluación final decidirán los ganadores del cuarto premio oro plata y bronce finalista después ya sabéis una misma cuenta de estos podrá presentar un máximo de cinco vídeos así que podréis subir cinco vídeos como máximo vale con estas características más nos van a más nos van a contar en una cuenta de texto si tenéis varias cuentas para cinco por cuenta vale una vez que se publiquen los resultados finales eso creo que hemos visto si los ganadores no nos contactan en un mes después los resultados se considerarán que renunciarán al premio de si tenéis un mes para reclamar el premio si resulta ganadores y ganadores y ganadores y dado las políticas fiscales bueno que van a quitar los impuestos de si políticas fiscales puede ser una idea de un 25 un 30 por ciento menos así que si ganáis 100 dólares pues o ingresarán 75 debido a la situación es posible que el envío de premio en ciertas zonas se paralice es decir que como haya pandemia y tal que puede ser que en varias zonas se paralice bueno las reglas del evento las tenéis aquí que lo que hemos dicho crea es un vídeo corto que no dure más de 45 segundos no podéis publicar el vídeo entre el 18 de marzo es lo que hemos dicho cada participante un máximo de cinco vídeos el mismo vídeo podrá ser primado con un premio final y un premio de selección así que puede ser que os den varios premios por un vídeo los vídeos se consideran inválidos en las siguientes circunstancias tened cuidado con esto vamos a verlo si plagian o roban la obra de otros artistas es decir no podéis copiar un vídeo y subirlo tiene que ser vuestro vale si no guardan relación con el festival de las flores y el viento es decir que tiene que ser con la temática del evento si contienen cualquier forma de publicidad es decir los vídeos no pueden tener publicidad y si y si persiguen difundir rumores maliciosos o desacreditar el juego es decir que no podéis decir en el vídeo esto es una porquería y en sin impas no vale no podéis decirlo tampoco vale tenéis que decir que yo sin impas el mejor juego del mundo peloteo total vamos a ver siguientes casos como participar bueno pues ya lo estáis viendo aquí ya lo hemos visto antes y si la obra ganadora es acusada de plagio robo por otros jugadores se confirma que realmente es así después de la publicación los resultados de la venta es decir que una aunque ganéis puede ser que venga alguien si habéis copiado el vídeo denunció quiten y os quiten el premio bueno y el equipo de y en sin impas se reserva el derecho tal bueno una cosa importante los viajeros entregan sus obras como participantes pero no tenéis los derechos de autor vale los derechos de autor se los queda y en sin el organizador por ser los derechos de autor no exclusivos de las obras enviadas es decir que todos los vídeos que envíen con esas características se las queda y en sin así que cuidadito si queréis subir algo que creáis que va a ser vuestro que no lo es bueno pues básicamente este es el evento de las fotos de dicto vale y ahora vamos a ver él el otro evento vale porque son dos eventos vamos a ver dónde lo tenía yo por aquí el otro evento un segundito que lo busco siempre nos vamos lo que digo información oficial de la página de de mi hoyo vamos al segundo concurso vale el segundo concurso vamos a ver si carga un poquito la página un poquito de paciencia bueno pues lo tenemos aquí es un concurso crea tu guía de la versión 1.4 veis que es por viene del foro oficial vamos a ver que pone que ya está disponible la versión 1.4 un punto de las flores bueno que como participar pues usa el título guía 1.4 en la sesión guía y tutoriales a crear una publicación adecido tenéis que venir al foro oficial de guías y tutoriales ponéis guía 1.4 y lo que tenéis que hacer es una guía de cómo funciona el evento vale la guía está creado únicamente para versión 1.4 es decir sólo podéis poner personajes eventos etcétera deja tu idea vale que tenéis que poner tu puesto vídeo para que sepa mío yo quién es 6 vamos a la recompensa del evento pues seis mil proto gemas más 100 dólares cinco jugadores para el primero luego tenemos 10 jugadores que van a dar dos mil proto gemas y 40 dólares y 20 jugadores con mil proto gemas vamos esto es una cosa que es que es graciosa porque tenemos subido los creadores de contenido de inter de jensin 50.000 guías de todo vale entonces yo lo que metemos que esto lo que quieren es que le hagamos la guía y luego como en el evento de tiktok quedarse con ellas como que son suyas y que tienen todos los derechos ahora después lo vamos a mirar a ver si es así bueno las fechas las tenéis aquí del 17 de marzo 25 de abril la calificación y el anuncio de los ganadores que será el 12 de mayo reglas de selección las tenéis aquí un poco más lo que nos interesa son los requisitos bueno pues aquí tenéis los requisitos de la publicación que es lo que hemos visto antes todavía todas deben tener guía 1.4 en el título en el periodo que ya lo hemos visto la guía debe incluir como mínimo cinco imágenes vale y un máximo de 50 y cada imagen no puede pesar más de 10 megas para se debe tener un diseño ordenado coherente vamos que sean bonitas importante bueno para aquí tener un poco los requerimientos aquí en lo que yo iba que al participar al elemento acepta que mi hoyo se reserva el derecho a compartir sus canales de obra tal vamos que os quitan también los derechos de autor vosotros la creáis pero mi hoyo se la queda cada viajero puede publicar varias guías vale que sólo puede publicar varias está prohibido robar lo mismo que los otros tienen que ser obras vuestras no obras de terceros pueden denunciar y tarar y tarar bueno pues básicamente estos son los dos los dos concursos que ha puesto mi hoyo ya habéis visto los premios si queréis participar el de texto es bastante facilito este de las guías pues simplemente subir guías pero lo que digo yo no creo que participe porque el contenido que yo hago como creador de contenido es mío y no se lo voy a ceder a mi hoyo y después de la que nos está dando los creadores de contenido que nos está metiendo extra y por todos lados con el tema de la 1.5 así que lo mío es mío y mi hoyo si quiere guía que se las cree él bajo mi punto de vista ahora si queréis participar en el con en el concurso tanto en el de guías como en el de texto pues adelante tenéis hay una oportunidad de ganar un dinerito bueno y vamos a dejar aquí el el vídeo ya así que ya sabéis suscribiros al canal que cada vez somos más para estar atentos de cuando sumo un nuevo vídeo un like si os ha gustado y la información no es útil y comentarlo y compartirlo por ahí venga hasta luego